El Centro de Iniciativas Juveniles Vox acogerá los días 4 y 5 de mayo la segunda edición de la iniciativa retrochiclana Arcade, con el que los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de actividades relacionadas con los videojuegos de los años 80, así como juegos de mesa y torneos Arcade. Un evento que hará viajar a los años 80, donde conocer las tecnologías y videojuegos que por aquel entonces disfrutaban los jóvenes, tal y como ha expresado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz. Es un evento muy original, muy nostálgico también, donde encontraremos torneos, vamos a encontrar stands, ponencias, actividades de todo tipo, música de la época, pero también habrá espacio para el juego libre. Bueno, pues el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche de manera ininterrumpida, porque seguramente alguno se lleve allí todo el día disfrutando porque son muchas las consolas y las actividades propuestas, y el acceso es gratuito para garantizar que todos los chiclaneros y chiclaneras que quieran asistir a este evento puedan hacerlo, puedan disfrutar en familia, puedan disfrutar con los amigos. Por su parte, el representante de la Asociación Tecnológica, Artística y Cultural, Jonathan Sánchez, ha explicado qué es lo que se podrá encontrar en esta nostálgica cita. Sí que es verdad que contaremos con más máquinas arcades para poder disfrutarlas, así como también con una serie de colaboradores nuevos, por lo cual vamos a intentar mejorar un poquito el evento, y aparte también tendremos eso, lo típico del año pasado, los juegos libres, torneos, algunos premios, asistirán stands y también tendremos algunas sorpresas, como sorteos y algún que otro tipo de sorpresas que seguramente que le gusten mucho a los asistentes. Retro Chiclana Arcade se desarrollará el viernes 4 y el sábado 5 de mayo de 10 de la mañana a 9 de la noche. Además, aclarar que al igual que el resto de actividades que se llevan a cabo en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, la entrada será completamente gratuita. Gracias.